Buenas a todos y a todas, mi nombre es Damián, un friki del canal. Y hoy, Saint Seiya, el Saint Cloud Meat de Pegasus, 40 aniversario. Así que nada, procedemos con el unboxing, el cuchillo primordial, espectáculo. ¡Cuidado! ¡Ay, Dios, Dios! Le pinta el Queen al tipo, se levanta de una imaginación completamente brutal. Y se desliza la caja, está toda en japonés la caja, lo cual es un orgasmo instantáneo. Y mira al interior y dice, no, ya está. Mira a todos lados, mira al infinito y más allá. Y saca la caja, todos esos blisters. ¡Ah, bueno! Pareciera una exageración, pero lo que tengo que decir es que hacía mucho que no compraba una figura de Saint Seiya o Caballeros del Zodíaco y me entusiasmé un poco. Sigamos. Cierro la caja, la pongo a un costadito y me dispongo a ver a Seiya. Miren qué lindo que está parado, como diciendo, no puedo creer que este tipo sea el que me compró. Lo apoyo. Saco el resto de la armadura, pero no es solamente la armadura, porque también tenés los accesorios. La cara lo dice todo. Miren los accesorios dorados, como el bling bling que usa Luisiana Salazar en el cuello. Acá pueden ver las caras intercambiables y las manos intercambiables. Porque no son cabezas intercambiables, es solamente la cara. Ahí me pongo a mirar y digo, ¿qué carajo? No, está todo en japonés, no se entiende un choto. Yo estoy estudiando japonés, pero no puedo hablar. Te das cuenta. Y veo ahí que... Opa, opa. Cuidado. Me pongo a mirar como que no sé lo que es, pero sé bien lo que es. Son las instrucciones para armar a Seiya con su armadura. Mirá lo que es eso. Y está todo en japonés, eh. Está todo en japonés, la verdad. Estoy como loco. Me dispongo a mirar el blister. Y trato de abrirlo y... Ay, ay. Ah, pará. Ah, tiene una cintita. Agarramos el cuchillo. Cortamos. Cuidado con el dedo, cuidado con el dedo, cuidado. Cuidado. Casi se corta el dedo. Ahí podemos ver como la inutilidad es algo increíble. Porque mirarlo ya me hace inútil diciendo yo. Y mirándome a mí mismo me hace más inútil todavía. Así que... Me dispongo a abrir el blister. Con cuidado. Te pido, por favor. Es una figura cara. Con cuidado. Ahí está. Es acá el cosito que quedó arriba. Con cuidado. Delicadeza. Delicadeza. Bueno, tranquilo. Delicadeza. Delicadeza. ¡Oh! Bueno, no te vas. Y ahí aparece el sella. Mirá lo que está ese sella, papá. Mirá lo que está ese sella por el amor de Cristo bendito. Mirá la cara. La respiración lo dice todo. Mirá lo que está. Mirá. Mueve la cabecita. El brazo es arriba. Mueve la manito. Bajo el brazo. Rotación de los hombros. Perfecto. Perfecto. El cuerpo. Está un poquito anoréxico. Pero es como los viejos. Así que los vintage también. Era medio así. Se mueve el piecito. La verdad. Una joyita la figura. Yo te digo que yo la estaba mirando y digo. Esto me está moviendo completamente insane. Espectacular. Apoyamos la figura. La miramos otra vez. Le ponemos la corona. Traten de... Sí. Acá vamos a mirar todo más de cerca. Lo que son los accesorios de este SEIA. Mirá lo que son esas salas, locos. Y todo dorado. Me vuelve completamente loco. Mirá lo que es eso. Las botas ya vienen doradas. No se las pueden sacar, obviamente. Después están las manos intercambiables. Las caras intercambiables. Una locura. Esta figura es una locura. Mirá lo que es ese SEIA. Me mira con una cara y diciendo. Por favor. No me jodas más. Y ahora vamos al unboxing de la Atenas Colossus. Sacamos. Bueno. Se te habrá caído eso. Salame. Abrila despacio. Ahí va. Tiramos adentro. No hay una verga más. Tiramos todo el carajo. Y tenemos a la Atenas Colossus. La estatua. Icónica. Terrible. Terrible. Y esto es el unboxing. Acá. Ya pueden ver la figura. Completamente. Armada. ¿Por qué no hice la figura? ¿Por qué no la armé? La verdad. Les digo la verdad. Había unas partecitas que se caían y todo. Y la verdad que yo no quería estar 20 minutos. Haciendo eso. Porque yo para armar estas cosas. Soy medio nabo. Tardo un poco. Pero. Lo puedo hacer. Así que de todas maneras. Este fue el unboxing. De Sainte SEIA. Espero que les haya gustado. Y nada. Nos vamos a estar mirando en el próximo video. Like. Y subscribe. Que es gratis. Chau. Chau. Chau.